Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, en este vídeo. Amigos y amigas, estamos en el mapa de Villa, vamos a jugar... ¡Uy! Que tengo un pavo ahí justo, ¿no? Me ha mirado con mala cara el pavo ese, eh. A ver si le puedo pegar un tirito en la cabeza, la verdad. Me ha mirado con mala cara, sinceramente. Le he visto el casco y me ha asustado un poco. No me va a piquear, ¿verdad? No, el pavo no me va a piquear, no. El pavo ya se ha ido, la verdad. ¡Sí, el pavo ya se ha ido, gente! Estamos en el mapa de Villa. Estoy jugando un poquito con bug. La verdad que me apetecía, sinceramente, jugar una partida con bug. Y aquí estamos, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer. Por cierto, como bien estáis viendo en mi cámara, me he pillado una nueva estantería. Pero eso no lo voy a comentar mucho en este vídeo, amigos y amigas. ¿Por qué? Porque aquí vengo a ganar la partida en el mapa de Villa. Pero sí, me he pillado una nueva estantería. La verdad que está bastante, bastante guapa. Y no sé, ya me diréis vosotros, sinceramente, que os ha parecido, la verdad. Ahora ya sé dónde está el pavo. Estoy muerto. Por eso es una flauta. ¿Vale? ¿Por qué? Estoy muerto. Vale, estoy muerto. ¿Por qué? Porque me pensaba que era el pavo que tenía enfrente que me estaba pusheando, la verdad. Me pensaba que era el pavo que tenía enfrente que me estaba pusheando, la verdad. Pero no, era el bandit que tenía detrás mío, ¿no? La liada del sonido, amigos. Es lo que hay, sinceramente. Pero bueno, he intentado hacérmelo. La verdad que me iban a hacer un sándwich y no. Si yo escucharlo mejor me hubiese comido al bandit de una, la verdad. Porque en ese momento que me ha tirado el C4, me lo podría haber comido, sinceramente. Pero me pensaba que, aparte, el C4 no me lo había tirado justo ahí. Yo me pensaba que el C4 me lo iba a tirar en una pared o en lo que sea, para abrirme como una... Bueno, como una pequeña conexión para poderme matar de otro sitio, ¿no? Y yo lo iba a rodear por la puerta, ¿no? Pero bueno, como el sonido está como está, amigos, pues la verdad que no hemos podido hacer mucha cosa, la verdad. Como el sonido está como está, pues no hemos podido hacer mucha cosa, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. La verdad que hemos tanteado. Hemos, hemos, bueno, hemos practicado un poquito. Me he llevado la kill ahí del Jager, la verdad. Y nada, tío, hemos tenido mala suerte. Justo habían dos personas más abajo, tío. El bandit, que era con el que me quería pelear yo. Y luego la persona que era el mozi, diría. Qué buena, sí, señor. Y luego la otra persona que era el mozi, diría, ¿no? Sí, el mozi que está vivo. Sí, exactamente, con la comando. Que el pavo está jugando con la comando, gente. ¿Vos sabéis que eso es más? ¿De utilizar la comando en mozi o la pedierroni? Yo creo que ahora, a ver, desde siempre, ¿no? Yo creo que la pedierroni siempre se ha utilizado más que la comando. Aunque la comando no es mala arma, ¿eh? La comando, la verdad, que me gusta bastante. Ojo, porque el mozi puede estar en las escaleras, incluso. Parece que no. Ojo. Ojo. Nah, mala suerte, tío. Pero igualmente no es trae, ¿eh? Casi se la hace, ¿eh? No es trae, no es trae. La verdad que no está nada mal, gente. Bueno, como digo, vamos a ver que esto lo podemos remontar, ¿no? Vamos a ver qué tal, la verdad. Sinceramente, pues bueno, tendremos que jugar como podamos. Porque lo que os digo, el tema del sonido, la verdad que... Que esto, sinceramente, se complica un poco. Me voy a poner la mira a punto rojo, gente. Me pongo la mira a punto rojo. Yo creo que es cintear un poco, ¿no? Ponerme la mira a punto rojo. Me voy a poner la mira a punto rojo, coño. Me apetece probar algo diferente, la verdad. Me apetece probar algo diferente, la verdad. Cañón ampliado. El cañón ampliado no es mal accesorio, ¿eh? De hecho, cuando vimos el tema de lo que realmente hace el cañón ampliado, me lo empecé a poner en la P de Ronnie, porque la verdad que es un buen cañón. Voy a probarlo en el arma de Buck, a ver cómo funciona. Pero diría que el accesorio perfecto para el arma principal de Buck, diría que es el inductor de Fogonazo. Lo diría, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo me lo pongo, pues yo que sé, para cambiar un poquito, para probar, ¿no? Así que nada. Vamos a ver dónde están, si puedo que irán para la zona de trofeo. Vamos allá. Podríamos ir por abajo del todo, ¿eh? Ir subiendo poco a poco, aunque creo que eso no es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer va a ser pegarnos directamente contra ellos, ¿no? Yo creo que va a ser lo mejor, la verdad. Yo creo que va a ser lo mejor, sinceramente. Pushear directamente y, no sé, enfrentarme cara a cara contra ellos, ¿no? Y a ver quién se pega la hostia antes, o yo se la pego a ellos, o ellos me la pegan a mí. Que muy posiblemente me la acaben pegando ellos a mí, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Es la primera partida del día, por cierto. Me gustaría que esta partida fuese para gameplay, la verdad. No os voy a mentir. Sinceramente, me veo bastante, bastante bien. Este sábado, gente, hoy es sábado, ¿no? No, perdón, hoy es domingo. Este domingo lo que he estado haciendo esta mañana, chavales, ha sido ir al... Bueno, ir a comprarme... Bueno, un poquito más se me mata mi colega, ¿no? Ir a comprarme la estantería, ¿no? Me la quería comprar ya desde hace una semana y típico. Y al final ha caído, ¿no? La verdad que tenía que caer tarde o temprano. Tenía que caer porque ya es que no me caben las cosas. No me caben las cosas ya. Vale, vamos a ver. Cuidado porque ahí siempre suele salir una persona. De hecho, diría que hay uno, ¿no? Bueno, ese es el mueble, ¿o qué? Ese es el mueble, gente. Es un mueble, sí. Vale, es un mueble. Vale, perfecto. Vamos a llevar cuidado, gente, porque puede haber una persona en closet, ¿no? Y no me gustaría a mí. De hecho, eso está conectado, ¿eh? Vamos a ver si podemos entrar al closet, ¿no? Un poquito. Vale, perfecto. Me encanta la verdad. ¿Qué ha salido esa persona por atrás? La no. No la haya escuchado. Y hayamos muerto los dos. A ver qué ha hecho la no. Vale, me encanta, chicos. La verdad que la no ha hecho un buen trabajo, ¿no? La verdad que sí. Ha hecho un gran trabajo la no. Sinceramente. Tirar una piña. La verdad que ha hecho un grandioso trabajo, ¿no? Bueno. Impresionante, chavales. La verdad. Bastante, bastante, Kille. Sinceramente. Ojo a la Twitch. Se la puedo hacer, ¿eh? En verdad no, ¿no? Típica frase de confianza. Que yo le doy a mi colega siempre. Pero está complicado, está complicado, la verdad. No creo que se la haga. Sinceramente. De hecho, se tira ahí todo. La verdad que está bastante, bastante bien darte de espalda a una persona que tiene escritos detrás tuyo, ¿no? Y que, por supuesto, va a ir a matarte, ¿no? Claramente. La verdad que sí. La verdad que está bastante, bastante bien. Bueno, gente, pues nada. Dos ceno. Vamos a ver si esto lo remontamos, ¿no? La verdad que me gustaría remontarlo. No sé si se va a remontar. La verdad. Vamos a pillarnos una punto rojo. Voy a seguir con el cañón largo. Si es que no he disparado. Directamente no he disparado con esta arma, la verdad. Así que nada. Vamos a ver qué pasa. Sinceramente. Ahora van a ir a la cena de cocina. Así que a lo mejor sí que nos ruenta ir arriba y abrirles el tema de los techos. Hay que llevar cuidado porque pueden tener C4 y tal. Y se nos puede complicar bastante. Pero vamos a ver si tenemos algo de suerte. La verdad. De momento suerte, digamos, que muchas no estamos teniendo. Entre el sonido y, bueno, que la Nokia estaba distraída tirando una piña que no iba a acabar en ningún sitio. Pues oye, no está nada mal, ¿no? Perfecto. Vamos allá. Venga, va. Lo que digo, me va a poner a adornar porque la Nokia, si le salen, yo creo que la mata, ¿no? Porque es muy... Aparte de que es muy improbable que te salgan y es muy rando de que una persona esté al lado de esa ventana que literalmente... No sé. Es muy raro que pase eso. Si pasa, la Nokia lo mata. Yo creo, ¿no? Pero bueno, no ha sido así. La verdad. De hecho me pensaba que me habían tirado un C4, sinceramente. Pero no, no. No ha sido así, la verdad. Vale, perfecto. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a dejar el trono desde aquí arriba, ¿vale? Vamos a cambiar de lo de spawn. Vamos a lo de spawnear aquí y vamos a ver si podemos abrir la parte de arriba. Supongo que estará en la zona de cocina, ¿vale? De hecho, estoy escuchando la escopeta de mira. A lo mejor o es frost o es mira, ¿no? Así que eso es muy probable de que sea mira 100%. Vamos a abrir esta ventana. Perfecto. Vale. No me termina de disgustar la mira a punto rojo, ¿eh? No te voy a mentir. La verdad. Vale. Diría que hay gente justo abajo en la escalera. Chavales. Diría, pero... No tengo idea. Y de hecho, ¿y por qué no nos dropeamos? Y directamente cogemos punto. Porque habrá una persona por aquí. Mira, aquí hay un cepo. Aquí abajo tenemos a la frost. Vale, a la frost la podría matar. Ha salido Laila por aquí. No me lo podría yo querer, ¿no? Está cheateando Laila. Vámona. ¿Aquí está esta? Vámona. Ok. Si vamos a pavar esa ahí, voy a tirarle una flash. Supongo que habrá cepo. Supongo gente que habrá cepo. Vale. Ok. Voy a ver si voy a ir rotación. Si voy a ir rotación, la mato. ¡Guau! ¡Qué buen tiro me ha pegado, eh! Me ha pegado un buen tiro a pava. A ver. Bueno. La verdad que no... No sé. No sé. Laila no se dice que es cheto. La verdad que creo que es más mala que mi puta madre. Cheto no creo que sea, la verdad. Eso sí. La rúa no se le movía mucho. No te voy a mentir, ¿eh? Aunque sí que es cierto que me ha pegado una rúa bastante, bastante pequeña, ¿no? Pero... Bueno. La verdad. Vale. Eso es. La verdad que, bueno, reflejos tampoco tiene Laila. No te voy a mentir. Así que yo creo que de cheto no tiene ni un pelo. La verdad. Vale. Yendron. Se la puede hacer la nomad, ¿eh? Se la puede hacer la nomad bastante, bastante fácil. Así que vamos a ver qué hace. A ver dónde está el papo. Ojo. No sé dónde puede estar. Bueno, va a estar en área yo creo, ¿no? Cien por cien. Esa apertura no es mala. Sí, va a estar en área cien por cien. No creo que esté fuera. Exactamente. Ojo con el tema de la rotación, ¿eh? A ver si se mete la rotación y les joden. Vale, no se mete la rotación. Buena entrada por parte de la Yen aquí, ¿eh? Bueno, sí. Puede plantar directamente la nomad aquí a cortar y ya está. Muy bien. La verdad. Ojo con rotación, rotación. Ay, se le complica. Vale, ya está. Ojo con rotación, amigo. Exactamente. Nice. Es que el pavo se iba a ir por rotación, lógicamente, ¿no? Y en el momento que yo he visto que la nomad se caía por la trampilla, yo digo, ya verás que se nos complica porque tenemos el taiming de nuestra vida. Y justo cuando la nomad no está cubriendo, literalmente entra la Thunderbird y mata a la Sofía que está plantando, ¿no? Pero bueno, no está mal, chavales. Vamos a ver si esto lo podemos levantar. Uno, dos en el marcador. Venga, va. Que esto se gana, coño. Vale. Vamos a ver qué hacemos, coño. Vale, ¿qué nos pillamos, tío? Vamos cerdito, tío. Vamos modo cerdos, tío. Me podría pillar un kazkan, ¿eh? Ir modo cerdo por la vida, la verdad. Me podría pillar un kazkan. ¿Nos pillamos un kazkan, gente? Nos vamos a pillar un kazkan, gente. Sí, lo sé, lo sé, lo sé, chavales, lo sé. Soy muy cerdo. Sí, pero a lo mejor nos aseguramos una kill con el kazkan, sin hacer absolutamente nada. Oye, no está mal. Por cierto, últimamente estoy viendo bastante con kazkan, gente, de que colocan tres trampas en una misma puerta. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué sentido tiene colocar tres trampas en una misma puerta cuando creo que solo con dos trampas matas a cualquier blindaje? Os lanzo esa pregunta. ¿Por qué la gente pone tres trampas de kazkan en una misma puerta si con dos puedes matar a cualquier persona? Por el tema del boost de finca, por el tema de algún boost que tú digas, lo puedo dejar injured con dos. No lo sé, la verdad que no tengo ni idea. Sinceramente no comprendo por qué la gente lo hace, la verdad. Pero bueno, veremos a ver qué tal, ¿no? Vamos a colocar esto por aquí, chavales. Vamos a poner... ¿Cuántas trampas me quedan? Me quedan dos. No, me quedan muy poquitas trampas, la verdad. Me quedan bastantes pocas trampas. Pues vamos a hacer una cosa. Las voy a poner las dos juntas, ¿eh? Sí, las voy a poner las dos juntas 100%, creo yo. Vamos a poner las dos aquí, la verdad. Me la voy a jugar. Vale, perfecto. ¡Cuatro para cinco ya! Bueno, me encanta. Cuatro para cinco ya. Me encanta, chicos. La verdad. Joder, el tema de los push y todo eso, ¿eh? No tengo nada de impacto. Vamos a poner esto por aquí. Espero que no me hagan Walvani y me maten. ¿Qué? No sé por qué la melusi no abre. La verdad, conexiones. Pero ok. Vamos allá. Vale. Ojo porque me pueden pushear ya, inclusive, ¿eh? Ojo porque me pueden pushear ya, inclusive, ¿eh? Vale. Eso es Sledge. Con piñas. Vale. Y estar aquí arriba. Ojo porque me pueden pushear ya, ¿eh? El enemigo ha localizado una bomba. Vas a movernos, incluso. Quito. Ojo atrás. Vale. Estoy un poco jodido, incluso. Vale. No me jodas. Estoy un poco jodido. No. Casi me la hago, coño. Vamos, amigos. La tenéis, ¿eh? Ojo porque ha entrado. Vamos, melusi. Ay. No. No, se complica. Ah. La superinteligente. Lo ha hecho bien. ¿Buena? No, la Jeng no se la juega, ¿eh? ¡Buena! ¡Injure! ¡Plantando! ¡Vamos! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena, amigos! ¿Cómo hemos aguantado como titánicos, eh? ¿Cómo hemos aguantado como titánicos, eh? ¡Dios! ¡La madre que me parió! ¿Cómo hemos aguantado como titanes? ¿Qué es lo que somos, eh? ¡Dios! ¿Cómo hemos aguantado, gente? No me lo puedo llegar a creer yo, eh. No me lo puedo llegar a creer yo. ¿Cómo hemos aguantado ahí, eh? La madre que me parió. ¿Cómo hemos aguantado, gente? ¡Verdaderos titanes! Es lo que somos, tú. ¡Dios la madre que me trajo, tú! Y ahora a esta gente voy a intentar que no entren por máster pase lo que pase, tío. ¡Dios! ¡Vaya sacada del maestro! ¡Dios santo, tío! ¡Dios de milagrito! Yo ya me he emocionado. En el momento que me he cargado la llana, tío, me mato a la Jinx con la pipa. Pero está muy atrás, tío. Está muy atrás, la verdad. La Jinx está muy atrás con la esta, brother. La verdad. ¡No, no, no, no! ¡Dotten Force! ¡Dotten Force! ¡Pero no! ¡No! ¡Joder, brother! Pues ya me han jodido todo, tío. Literalmente ya me lo han jodido todo, tío. Pues nada, chavales. Pues F, la verdad. Ya no sé dónde poner las mitas, tío. Me lo han complicado. F, sinceramente. Vale, pues nada. Voy a poner eso aquí, la verdad. Voy a poner esta mira aquí, que sea lo que yo os quiero. Sinceramente. El único problema de esta mira es que me la pueden romper por atrás, pero bueno. No sé. ¿Y la última dónde la puedo poner? Pues no sé, la verdad. La última no sé dónde ponerla. Sinceramente. No sé. La voy a poner aquí. Por poner, ¿eh? No por otra cosa, pero no sé de la verdad. Me lo han... Me lo han jodido todo, ¿eh? Estos chavales. Me lo han jodido todo, la verdad. Me lo han jodido todo, la verdad. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Ojo con la ventana, ¿eh? Ojo con la ventana porque me pueden hacer prefer y me pueden matar, ¿eh? Al igual que pueden rushear roja. Y me pueden matar también por si estoy distraído, ¿eh? Se ha roto el drone. Perfecto. Vale, ventana. Eso es. No tenemos salvado aquí abajo. ¿Vale? ¿Vale? Atención. El enemigo ha encontrado una bomba. ¿Vale? Cambiando cargador. Tenemos un power la pela, han invertido. ¿Vale? Se sube, ¿no? Sí. Se ha subido, ¿eh? Hay que llevar ahora, hay que llevar ahora, cuidado, porque me pueden subir por la escalera y yo con el sonido de mierda. No escucharlo, ¿eh? ¿Me están tirando piña? No. Voy a cambiar el cargador. Le fallé, gente. Me fui para atrás, tío, para cargarme al que estaba en baño, pero nunca pusheo, tío. El de baño nunca pusheo, tío. No sé qué hizo el de baño, gente, la verdad. No sé qué hizo el de baño, tío. Sinceramente, no sé qué hizo el de baño, tío. No sé qué hizo el de baño, la verdad. Nunca entró, nunca pusheo. No lo entiendo. De verdad, no lo entiendo. Le tendría que haber lanzado el C4, ¿eh? Le tendría que haber lanzado el C4, yo creo. Pero bueno. Estoy todavía frío, chavales. Es lo que hay, la verdad. Estoy bastante, bastante frío. No os voy a mentir. Pero bueno. Vamos a dejarnos de tonterías con la mira y yo creo que lo que vamos a hacer, chavales, va a ser pillarnos un Jägger. Quitarnos el tema de las piñas y todo eso. O por lo menos poner Vansys, tío. Es que el sonido está muy mal. Entonces necesito alarmas, tío. Necesito sonido. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque me pueden subir por la escalera y yo no escucharlo, ¿sabes? Pues, tipo, me pueden subir por la escalera, entrar por un sitio, no escucharlo. Y eso me toca mucho la polla. La verdad. Así que lo que vamos a hacer va a ser eso. Vamos a colocar Vansys en la escalera de gastronomía. Vamos a colocar otro Vansys, diría, en baño. Y vamos a ver dónde coloco el último. Pero 100% en la zona donde yo defienda. 100% tienen que haber Vansys porque de verdad que el sonido está muy pero que muy mal, sinceramente. Así que nada, vamos a reforzar primero. Y ahora colocamos el tema de los Vansys, tío. Es muy fuerte. El tema del sonido está muy, no sé, la verdad. Pero bueno, tío. Le tendría que haber lanzado el C4 a Isayana, ahí también te digo. Sabía que estaba ahí, la estaba escuchando. Y le tendría que haber lanzado el Vansys, la verdad. Pero bueno, vamos a dejar eso ahí. También te digo, he jugado de heresivo. No debería haberlo hecho, pero bueno. Vamos a poner esto aquí, chavales. Bien. Esto no me termina de convencer este Vansys. ¿Qué quieres que te diga, tío? No me termina de convencer. De hecho, lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. Yo creo que ahí está mejor. Vale, perfecto. Y el último, ¿dónde lo puedo poner, chavales? El último yo creo que lo podemos poner en... Por esta zona, ¿eh? Yo creo que el último lo podemos poner por esta zona o en la puerta. En la puerta de esto. Vea, va, me la voy a jugar. Vea, va. Voy a... Bueno. Voy a ponerlo aquí. Veremos a ver qué pasa luego. Ojo con el tema de la ventana, ¿eh? Ojo con el tema de la ventana, que con el tema del sonido no escucho que está haciendo romapel y nos jode. Uh, voy a colocar una cámara blindada, tú. Ya que la tengo. La coloco. Perfecto. Vale. La coloco ahí, por lo menos, para tener la información de toda la bomba. Vale, está en ciervo. Fuera de ciervo es eso. Vale. Ya ponemos la posibilidad. Ojo piña, ¿eh? Eso es. Vale. Vamos a llevar cuidado, chavales. Ojo al fondo. He escuchado el hambre. Atrás, ¿eh? Vale, eso es abajo, ¿eh? Eso es abajo, gente. No. ¿Malo? Tito, no corras tanto. Venga, meteos conmigo. ¡No, tío! No, F de partida. Yo igualmente he jugado mal, ¿eh? ¡Ah! Qué pena, tío. Qué pena, chavales. Igualmente GG. Bueno, ha estado graciosa la partida. La verdad que ese búnker que hemos hecho en la otra bomba de aviación, la verdad que ha estado gracioso, sinceramente. No ha estado mal. Me ha gustado. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Bastante que estéis, sinceramente. Pero bueno, no pasa nada. No todas las partidas sean agentes. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Chao.